La periodista Pepa Roma, flamante ganadora del premio Zorin de Novela 2011, se adentra en las sombras de la amistad en Indian Express. Una historia intimista cargada de emoción sobre el paso del tiempo, la vejez y la pérdida de los amores y los anudos. Pepa Roma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué la India es el escenario de esta novela? Bueno, porque la India es un lugar que siempre me inspira, es un lugar donde fui en mi juventud, donde para mí fue el descubrimiento del mundo y siempre que voy allí me impresiona, me impacta y la novela surgió de ese último viaje, surgió sola, vamos. Cuando me di cuenta estaba ya escribiéndola. Los protagonistas de la obra son dos amigas, Lola y Che. Yo no sé si la autora se identifica con alguna de las dos. Bueno, dicen que todos los personajes de una novela emanan de un autor, o sea que supongo que con las dos me identifico, aunque es una novela en primera persona y al lector le puede parecer que me identifico más con la narradora. ¿Y cuál es el mensaje que intentas buscar o que intentas lanzar a través de una historia que bueno, es de amistad pero también de los problemas de la propia amistad? Sí. Bueno, más que mensaje, yo creo que una novela no está tanto para lanzar un mensaje como para observar la realidad y para penetrar en ella. Entonces es un viaje a las tripas de una amistad. Y este tema yo ya hacía tiempo que lo quería tratar porque hay un fenómeno que vengo observando en las mujeres a mi alrededor, sobre todo las de cierta edad, cuando ya te han fallado todas las parejas, el matrimonio, te has divorciado dos veces, como le sucede a una de las protagonistas. Pues entonces piensan que la amistad y sobre todo esas amigas de la infancia o de juventud son el último reducto afectivo, aquel que nunca te va a fallar, aquel del que te puedes acompañar para viajar, pero también acompañarte en cierta manera en la vida para discutir o apoyarte en tus problemas, etc. Entonces esa mitificación que hacemos de la amistad en esos momentos, yo pues me interesaba verla hasta qué punto era cierta. Entonces es un viaje a esa amistad mitificada de la juventud de esas dos protagonistas y también un viaje a esa India que una de las protagonistas conoció en su juventud. En ese viaje se va dando cuenta que esa amistad tiene muchos claroscuros, que había muchas cosas que no se habían dicho y también que la India es muy diferente a como la imaginó o como la recordaba de su juventud. Es una India moderna, una India del dinero, una India muy diferente. Para alguna potencial o posible lectora de la novela que se pueda encontrar en la misma situación que acabas de describirnos, le recomiendas entonces un viaje intimista como puede ser el de la India para escapar un poco de la rutina o de sus problemas aquí en la vida diaria. Pues yo creo que sí, yo creo que la India sigue siendo el lugar ideal como para ir a experimentar a otras cosas, emociones fuertes, sensaciones, poner un paréntesis a tu vida, ¿no? Porque es un país con una cultura muy potente, muy poderosa, todo te llega con muchísima fuerza y si tú vas con una relación de afecto pueden suceder dos cosas en esos viajes donde todo adquiere una gran intensidad o que esos afectos se potencien muchísimo. Yo, de hecho, algunas de mis mejores amistades proceden de viajes, se establece una gran complicidad, ¿no? Pero también es imprevisible porque ahí ya todas las contenciones de tu vida cotidiana en tu mundo ya no te sirven y ahí surge lo que no te has dicho nunca y puede ser también peligroso para la amistad o para la relación. Para terminar, una curiosidad. ¿Cómo te enteras de que te han galardonado con el premio Azorín? No sé dónde te coge, dónde te pilla, quién te lo comunica y sobre todo cómo te quedas. Bueno, me quedo viendo visiones porque yo me encerré a escribir esta novela hace dos años y medio. lo dejé todo después de estar trabajando en diferentes trabajos, ¿no? Muy diferentes a la literatura en los últimos años. Entonces, hubo un momento que dije, lo dejo todo y me encierran a escribir literatura. Casi nadie lo sabía y yo lo hice con un futuro incierto. Entonces, vi el premio justo cuando terminé, cuando la di por terminada, estaba ya cerrándose el plazo del premio, lo presenté. Y cuando me vi como finalista, es cuando me sorprendió y ya evidentemente dices, anda, a ver si me va a tocar, pero no lo sabes hasta el final, ¿no? Entonces, hasta el último momento cuando me dijeron que estaba finalista y dije si podía ir a Alicante, no supe yo que tenía posibilidades. De hecho, no se sabe hasta el último momento porque toda la votación dura toda la noche. O sea, que ya puedes imaginarte los nervios de los finalistas que estábamos ahí, que éramos varios. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Pepa Roma ha vivido la mayor parte de su vida en Barcelona, donde estudió filosofía y letras y ciencias de la información en la Universidad Autónoma. Durante sus años de formación, alternó los estudios con largas estancias en el extranjero, incluido un viaje alrededor del mundo que duró dos años. Casi toda su vida profesional se ha desarrollado en el campo del periodismo activo. Ha trabajado en algunos de los principales medios de comunicación españoles, como La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, Televisión Española, El Lobo o Diario 16. Gracias.